¿Qué son los 65 hectáreas para instalar un parque agroalimentario? Bueno, estos son 65 hectáreas para instalar un parque agroalimentario donde se comercializan mayoristas frutas y hortalizas, continuidad del mercado modelo. Ahora mismo estamos parados en el mercado polivalente, que es un complemento donde se oferta una cantidad muy importante de alimentos, de la granja, de la industria cárnica, con una pequeña área de servicios. La producción canaria representa algo así como el 20-25%, estamos citando el número de memoria. Es una parte muy importante de la oferta de frutas y hortalizas en este lugar, con una presencia muy importante de pequeñas empresas del sector agropecuario y muchos productores familiares. El cambio ha sido radical en todo lo que es, bueno, carga, descarga, pero también para los compradores, la visualización que hay de la mercadería. Y bueno, entre toda la operativa estamos hablando de más de 6.000 personas, entre operadores, trabajadores, compradores, ¿verdad? Tenemos ingresos medidos diarios que llegan a picos de 6.000 personas. Queríamos saber y entender cuál es la lógica del funcionamiento de la UAM a los efectos de tener la información y poder aportar al desarrollo de este mercado y de alguna manera tener en cuenta las necesidades que los productores canarios puedan tener. No se queda impactado de la magnitud de esto, del orden, de la forma de funcionar, de los avances que decía Daniel, que está teniendo la instancia, pero fundamentalmente los desafíos, los desafíos que hay también para los productores canarios, los desafíos que hay para Canelones en poder concretar la instalación de un espacio que ya está previsto dentro del mercado, pero también el rol que juega el mercado como tal en, de alguna manera, la regulación del precio, que eso también hace que los productos lleguen a las mesas con los costos más razonables posibles.